Hoy le voy a preparar a Leilani un lonche de pollito con frijolitos de limpiezo termo, calenté poquito el pan Le voy a poner frijolitos aquí, por los dos lados pues, y ya le voy a poner aquí el pollito así nada más Pienso yo que si va a saber rico, no que no Ahora si Vamos a cerrar Y listo, me voy a meter aquí a nuestro termo Uy, a ver si cabe Está gordito pero no, yo digo que si Es mucho A ver si lo puedes sacar Listo De fruta le vamos a poner una mandarina con su palillito Ya se la partí también por los lados Si fijan Y le voy a poner uvas en forma de corazón Me habían preguntado que como las hacía La uva está así, la parto en diagonal Y ya solamente Volteo Volteo la Así Y ya queda en forma de corazón Y le pongo palillito para que se detenga Listo Listo, le voy a poner tres Y pienso que con eso es suficiente Ayer se me olvidaron de plano las gomitas Se las echan este topercito que es como un frappé Frappuccino Así Le voy a poner la camarita con agua Y le voy a poner también chocolate abuelita Y es que la otra vez fui a la cuscum Y no este encontré juguitos Así que por acá en su termo le voy a poner un poquito de chocolate Ahí sí se lo acabó Porque me trajo el botecito Pero se le olvidó la otra lonchera Y ahora sí Voy a poner toda la lonchera Pues como lleva todo lo morado Lo de frozen Pues lo vamos a poner en este Aquí va su lonche Aquí van sus gomitas La camarita yo pienso que se lo voy a poner así de lado Así cabe Ok Aquí va Su termo Pienso que si cabe Si, si cabe Y sus gomitas Muy bien Ahí está Ahí quedó No se me olvidó nada No me voy a echar el hielo Está bien fresco Está lloviendo Listo Ahí queda su lonchera Se me olvidaron Como ayer se me olvidó Y no sé si se me olvidaron Lleva las gomitas Cuchara no No se preocupe Pero bueno Ahí quedó me imagino Para poner Las chiquitas no se quieren respetar Usted no Usted duerma así Cañijilla Usted que no durmió toda la noche Es la primera que se levanta Y la lacrancita Ay Ay ¿Cómo fue? Dalla Me voy a empezar a hacer el desayuno Con unos huevitos Y unos huevitos frellados Y unos salchichos más Y la salchicha Y listo Listo para las chiquitas Provechito Listo las chiquitas Vámonos Ya llegamos Sí Lleva la chiquita Lleva la chiquita Se me antojo a mí el lonche de Leilani Y me voy a hacer uno Pero con Este Mayonesa Pollito Y salsita Listo Con un cafecito Y a Dalia le voy a dar frijolitos Con pollito Y un panecito Porque no creo que le guste así Le voy a dar también Técito de manzanilla Es que ya no quise hacer chocolate Abuelita Porque ya Como dos días O tres días seguidos Que comemos eso ¿Qué rico? Miren que rico está Bien bueno Fíjense que esas tacitas Mantienen por mucho tiempo El ese caliente Este no Miren Y estas Le tomo Y todavía está bien calientísimo ¿En qué estará? Me imagino que en el material Pero en ese Tonala, Jalisco Es un lugar De allá de Jalisco Que es de puras artesanías Hacen Tú vas a Tonala Y encuentras de todo Pues artesanías Y cosas de madera De todo esto Y así Bueno Pues vamos a empezar A hacer limpieza Haganle cuenta Pues que Mi mamá es de Guatemala Mi papá es de Durango De allá de la Sierra Municipio de Topián Y mi mamá por ahí De Morales y Zabal Algo así Pues siempre nombraba su nombre Pero mamá pues desde muy chica Como los ¿Qué? No me acuerdo 17 No sé Se vino para acá Para Estados Unidos Y mi papá pues también De joven Pues se vino para acá Para Estados Unidos Y yo siempre he dicho Que Estados Unidos Pues es un lugar Muy internacional Porque hay gente De todo el mundo O sea Pues bien Yo me acuerdo Que la primera vez Nosotros nacimos aquí Mis tres de mis hermanas Las más grandes Nacimos aquí Porque pues ellos Vivían aquí Pero Este Nos criamos allá En México Entonces Desde muy chiquita Nos llevaron para allá Entonces Ya de grandes A los 19 años Venimos Y pues Yo me acuerdo Que yo vine Y se me hacía Raro Como mirar A gente De Otros estados O de otras Este Culturas O así Porque hay gente De todas partes De todo el mundo Entonces Por eso Pues aquí Se conocieron Y ya Pues Se enamoraron Y ya Cuando estuvieron Entonces Este Así es Como Como ellos Se conocieron Pues algo así Que Este Mi papá Rentaba Como Casitas No casitas Como cuartitos Como que tenía Vecindad O así Allá En Los Ángeles Con mi tío Junto con mi tío O algo así Entonces Mi mamá Con su prima Llegaron a rentar ahí Y así es como Se conoce Y ya Como que empezaron A hablar Y todo Y así Pero Así fue como Como Se conocieron Y así Y es que me da risa Porque Nos enseñan Por ahí En una foto Pues de cuando eran jóvenes Y así Pues mi mamá Estaba feita Que siempre Nosotros siempre Haciéndole bullying A mi mamá Y un papá Pues como que Pues estaba bonito Mi papá Guapilla Y nosotros Le decíamos Ay ¿Cómo te fijaste Es mi mamá? Porque mi mamá Tenía un cuerpazo Tenía un cuerpazo Y así Pero pues ya saben Que en esos tiempos Se usaba Que el pelo Esponjado Así Y pues mamá Pues no le favorecía Pues como quien dice Esos peinados No sé Pero sí Tenía un cuerpazo La cinturita Y las compotas Y así De ahí viene el cuerpo Entonces Este Fue así Mi mamá Fue como que Pintes culeras Pero sí Así como Como fue Como pasó la historia Pero sí Para los que querían saber Es lo único Y su novia Está como que Ay qué emocionante O así Así Mi papá Andaba detrás Con ella Y sí Ando aquí En medio de la limpieza Pero me tomaron Tiempo Para enseñárselas Pues aquí está Mi papá Pero Aquí pues ya estaba Un poquito más grande Y ya Ya nos tenía Y todo Se me hace A ver Déjenme buscar La otra Que les digo Que cuando eran novios Aquí está mi papá Que yo A mí se no sea guapo Y yo decía Ah qué guapo Mi papá Quiere ver a mi mamá Chan 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 Ay no se miraba También pues Pero ahorita Les voy a enseñar Una Donde Donde ya Embarneció Que sí se ve Más bonita Más o menos Pues pero miren Si ahí ya Un poquito cambiadita Ya embarneció Peinada Quise decir Pero sí Ya ven que Hacieron las fotos De antes Bien acá Bien de De la jaya Bien bonita De mamá No encuentro La foto Donde les digo Porque van a empezar A criticar Ay que no es cierto Que a cuál cintura O no sé Porque ya los conozco No sé cómo son Pero sí tenía Una cinturita De mamá Pero cinturita Aquí mi mamá Ya con dos criaturas Ahí estoy yo por un lado Pero estoy bien bellita ¿Tú? 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 Bien elegantes Bien elegantes Con esos zapatos puntudos Brillosos Me da curiosidad Cómo serían en la vida real Estoy bien loca Pero sí Miren qué bonitas Y todas las tías igual Desde ahí viene La herencia Pues aquí ya me salí De bañar Le digo que nada más Me pongo Polvo translúcido O sea me puse crema Normal Mosturizer ¿Cómo se dice? Me pongo un poquito Polvo como para quitar El brillo de la cara Y ahí me paso Con el Blush Nada más agarro Un poquito Blush Y empiezo así Que acá tengo Enfrente el espejo Es que este blush Casi no Siento que Es muy natural Pero casi Lo tengo que hacer Muchas veces Para que pinte Porque Lo siento ya Casi no se ve Pero por eso Les digo que Ve natural Así Ahorita ya estoy De rápida Porque la lilani Ya salió Normalmente Chino las pestañas Y así Y ya Agarro mi rimel Este es el que compré La otra vez Estaba en ese paquetito No se les enseñe A apenas lo abrí Para ver Qué es lo que tenía ahí A ratito Se los enseño Fue cuando agarré Este Cinco o seis cosas Por 65 dólares En Tarte Que estaba la promoción Y todo en De esos grandes Pero sí Miran Así es todo Lo que me pongo Ya de aquí Elijo unos aretes Y me pongo Y me pongo Una diadema Y listo Veanme Nesperlina Ni de perdiz Mirarse uno Un poquito Arregladita Con sencillas cosas Ay Dios Se me lo amarré Creo que me voy a poner Toda negra La de siempre La de siempre O me pongo O me pongo Esta blanca La blanca Así Yo creo que sí Listo Casi no se nota aquí Pero vámonos La chiquita También lista Vámonos Uy Qué belleza ¿Es el café? Sí ¿Es el café? Uy ¿Qué? Se te olvidó ¿Se te olvidó? Sí ¿Qué se te olvidó? La mochila ¿La mochila? Sí Ay no ¿Por qué? Quiero me verá ¿Quieres poner el gato ahí? Deja de tu madre Qué preciosa Vamos pues Ya así es como se ve aquí en la luz Pero como que no se me rezaron mucho las pestañas Aquí estamos ya por Liliani Ella viene mi Liliani La chiquita ¿Cómo te fue? Sí ¿Sí? ¿Trajiste tus dos lancheras? Sí Y yo tengo un dulce Mi mochila Que me lo quiero comer Ay Dios La chiquita viene bien dormida ¿Qué te estás comiendo? Ay la chiquita Comodale la cabeza por favor Quería otro para ponérselo al árbol Ay Dios Ay con cuidado tú Listo Ay yo no me voy a ver a la chiquita Qué belleza Pues pase a la tienda Llegamos a la casa A comprar panecito A comprar leche Lechuga Lechuga Y col Que me hacía falta Porque ahora sí voy a hacer Pinga Por allá está El pollito Escalando metiendo mano al pollito El chiquita Compré otro pollito Porque No No tengo piezas de pollos Para cocer Así que Lo compré ya Cocido Mira aquí toda la carnita La carnita La carnita La carnita Y la carnita Y la carnita Y la carnita Está muy suavecito ¿Está rico Dalia? ¿Está rico? ¿Está rico Dalia? ¿Está rico Dalia? Nuestra col Pero sí Sabe bueno Cocidito Y lo voy a agregar El pollito De este lado Voy a poner La cebollita Para los frijoles Los chilitos Para el sabor Y ahora sí Agregamos El frijol Ahora sí Nuestra salsita Los tomates Cebolla Ajo Le voy a agregar Poquita agua El caldito Del chile chipotle Y norzuiza Licuamos Y agregamos Revolvemos Y dejamos que irba Agregamos Ya que mis frijolitos Sirvieron Y que ya Se revolvió Cuando viene el aceitito Con el frijol Es cuando yo empiezo A pasturrar No es aceite Es manteca Lo que le pongo Picamos lechuguita Pues esto ya quedó listo Frijolitos listos Y ahora sí Vamos a empezar A servir Primero Frijol a la tostada La zinga Crema Lechuga Y quesito La chiquita Estaba haciendo Su tarea Para la chiquita Para la otra chiquita Que anda enfadada ¿Está rico? Sí Ay Dios Para todas las niñas ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Mi papá ¿Mi papá? Al chiquitito le horneamos Horneamos Las tortillitas Que no le gustan Las otras tostadas Y aquí están las de él Bueno, de una vez Que no le falta el chile Ninguna Y aquí está el chiquitito Gracias, mi amor Dame la ceja, por favor Y pues Probesito Porque ya nosotros No dijimos Las chiquitas Ya terminaron ¿Cómo no? ¿La vio? ¿Le dijeron? ¿Qué? 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 ¿La vio? ¿La vio? ¿La vio? ¿La vio? ¿La vio? ¿La vio? ¡La vio! ¡La vio! ¿No se lo comió? ¡No! ¡Sí! ¡Este no! ¡Hija de su madre! Dile, ¿por qué no te lo comiste, Leilani? ¡La vio! ¡La vio! ¡Uf! ¡Qué mamá! ¡Ay Dios! ¿Cuál más? ¿Qué otro? ¡Este! ¿Este? Sí ¡Este! ¡Este! Vamos a ver ¿Te gustó tu sándwich? Sí ¿Sí? Estaba grande que me llené ¡La comió! ¿No se lo comió? No Pero sí me comí de lo demás Sí, estaba bien grande Mamá te fue esto Estaba bien grande que no lo podía cerrar Muy bien, muy bien A ver el otro ¡Aca! Las gomitas ¡Para la gomita! ¡Para la gomita, papá! Ahorita ¡La comió! ¿Se comió la gomita? ¡Sí! ¡Ay! ¡Yay! Nadie le quería abrir la puerta a su papá ¡Carle! ¡Ey! ¡Ey! A ver ¡Oye! Sí ¡Ese sí se lo acabó todo! ¿Era? Sí, se siente Sí, mira A ver Su chocolate, abuelita A vista Acabó todo ¿Qué pasa? A ver Vamos a ver ¿Qué se comió antier? Porque no se trajo su ranchera ayer A ver Espérate ¡Mickey Mouse! ¡Mickey Mouse! Mira ¡Mimi! ¡Guau! ¿No ves? ¡Guau! ¡Ay! Se comió todo su burrito ¿Guerrita? Sí, todo su burrito Se comió todo el mal Ok Échalo ¡Yay! A ver ¡Iquimba! ¡A ver! ¡O comió! ¿Se lo comió o no se lo comió? No ¡O comió! ¿No se lo comió? No, ya no sirve, Leilani ¿Por qué ya no sirve esta fresa? Pues ya no sirve Lleva dos días de ahí encerrada, hombre Ahora sí ¡O comió! ¡Aca a mí! A ver El hielito Y su cucharita ¡Mira! ¡Mmm! ¡Mira! ¡Guau! ¡Muy bien! Es todo por hoy, Diles ¡Es todo! ¡Bye! ¡Diles! ¡Ay! ¡Tengan una gran noche! ¡Una gran noche! ¡Besitos! ¡Bye! Así ¡Ay! ¡Otro! 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 ¡Ay! ¡Qué belleza! ¡Dios de la mavera! ¡Bye! 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 ¿Qué haces tú? ¡Kiki Maw! ¿Nikki Maw? ¡Nikki Maw! Mira, chiquitito, lo que dice este saludo ¡Qué la besa! ¡Te pasigua, Nico! ¡Te pasas, Nico! ¡Te pasas! ¡Sí, sí! ¡Te pasas, Nico! ¡Diles saluditos! ¡Pasa! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Y ahora me voy a dar! ¡Ay, se le salió el gallo! ¡Se le salió el gallo! Ya quise salir cenando un cerealito en Lucky Charms y la chiquita ya comió ¡Chiquita! ¿Qué es eso? Lucky Charms ¡Oh! ¡Te robó uno! ¡No te doy cuenta! Es un... Se derritió todo el... algodoncito ¿No? ¿No? Un bomboncito ¡Torcido la movida! Siempre me roban en mi cereal Dalia ¿Cómo ves a Nico? Dile... Dile... ¡Te pasas! ¡Te pasas, Nico! ¡Te pasas! Dile, te pasas, Nico! ¡Te pasas! ¡Dile, gorda! ¡Otra! Dile, te pasas! ¡Pasa! Yo ya me despinté y aquí traigo la cobijona, la del tigre ¿Cómo le dicen a estas cobijas de la feria? ¿Cómo le dicen a estas cobijas? ¡A la madre! ¡Está pesada! ¿Qué te crees tú? ¿A tu cuarto? ¿A tu cuarto? ¡Está haciendo fría! ¡Buenas noches! ¡Bye! 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 ¡Bye!